Mientras la tierra gira sobre su propio eje, nosotros no descansamos para llevarte la mejor información. Hora 724 te trae Exprésate, el espacio donde te conectas con tus personajes favoritos, que te ayuda a entender cómo marcha el mundo y su dinámica social. Exprésate con Angie María Vázquez. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro programa de hoy. Tenemos en nuestro Exprésate un super personaje, un personaje con el que me he tenido que aprender varios números, porque es que tiene mucha cancha, mucho recorrido, más de 40 peleas mundiales, 5 mundiales, 15 novelas, 3 películas, las que faltan, un excelente periodista deportivo, comentarista, bailador de salsa, adulta. Aquí lo tenemos para nosotros solitos en Hora 724 en nuestro Exprésate de hoy, Hugo Luis Urrochurto. Como yo digo, en Olímpica, ¡fuerte el aplauso! ¿Sí dije bien todo? Perfecto todo. Y las que faltan, las películas que faltan. Las películas que faltan, las películas que faltan. Uy, yo, ¿cómo así que tú ibas a estar en el abrazo de la serpiente? Sí, yo... Estuvieras tú, mejor dicho, allá en los Óscares y todo. Sí, sí, es que yo estuve allá, estaba listo para estar en esa producción, solo que era dos meses en el Amazonas, me tenían que rambar, era un indio. Ibas a ser un indio. Era un indio muy importante en la película, pero al final no se pudo hacer nada, porque he esperado dos meses por fuera, que estábamos en ese momento peleando ese rating de Sintonía de Olímpica. Claro. Y fue un poquito complicado para mí. Entonces no pude ir, no pude ir, no pude asistir. Me dolió mucho, después cuando vino la nominación al Óscar, y le digo, bueno, eso me queda de experiencia de no rechazar ningún papel. Recientemente me llamaron para una película que se llama Los Ajenos, y me dijeron, el personaje suyo arranca la película, tiene que tener mucha fuerza, yo quiero que lo haga usted, y yo le dije, pero le digo, no, no, no. Y un actor me enseñó, un actor veterano, un amigo que se llama Mauricio Cujar, que es actor, y es la voz del canal de RCN, sí, claro. Me dijo Mauricio Cujar, Huguito, aprende a no rechazar papeles, no rechaces nunca. Cualquiera que sea. Cualquiera que sea, porque tú no sabes eso a dónde te lleva. Así es. Entonces, yo acepté, y sé ese personaje de una película que se llama Los Ajenos, que no se ha estrenado todavía. Ajá, vaya, vaya, pero espérate un momento, me interrumpo, porque es que a mí me ha llegado el rumrum que tú también tienes una oferta ya a nivel internacional. O sea, no hay novela costeña, o sea, novela costeña que se respete, tiene a Hugo Luis Urruchurto dentro del elenco, es así. Es así, bueno, sí, hemos estado. ¿Cómo te tienen en cuenta luego para ser de un indio amazónico, y luego cómo te tienen en cuenta para ser de una oferta internacional? Explícame esto, estás subiendo como la burbuja. Bueno, lo que pasa es que ya antes de irme para la Copa del Mundo en Rusia, donde estuve mandando unos informes, aquí cortesía para 724. Claro que sí, lo hiciste acá también. Sí, este, llamé la manager, María Teresa, mi manager en Bogotá, me dijo, Huguito, ahí vamos a hacer algo muy importante para una producción internacional. Entonces, esa producción internacional va a estar en muchos países, lógicamente, o sea, de aquí en Colombia, pero estamos todavía, ella está hoy, hoy está recibiendo el precontrato. Oh, my God. Y me lo tiene que traer, y lo estudia el abogado, se estudia unas cosas, y bueno, pero son 73 capítulos de esa producción internacional. Es un personaje protagónico, un personaje muy importante en esa serie. Y adelantanos un poquito, también tendría las características así, a las que estamos acostumbrados a verte, esa jocosidad, jovialidad, o ya otra cosa. No, en ese personaje sí voy a saltar todo, lo de la salsa, la sabrosura, la maraca, la anita. Sí, ay, qué rico. El sonido, eso, 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 eso. Bueno, nosotros tenemos que retroceder a la historia de Hugo Luis Urruchurto, porque es una persona que todo el mundo aprecia, conoce, que ve en la pantalla muy alegre, muy jocoso, pero hay dos nombres que están ligados a esa historia, que no se pueden desconocer, Fabio Poveda y Edgar Perea. Sí, claro, que con Fabio Poveda, en mi inicio en el periodismo deportivo, Fabio Poveda, él me enseñó, como se dice, me enseñó a punta de palo. Fabio Poveda no tenía, no tenía filtro para decirte las cosas. Claro. Me decía, esa vaina no sirve, es que iba mejor, esto se escribe así, es que iba a la azar. Y así yo recibía, no se entrevista así, cuando ahí está el camerino, acuérdese lo que vio en el partido para hacer esto, y comence, ahí comence. ¿Tenías cuántos años más o menos? Yo tenía ahí como unos 18 años. Imagina, te estabas pelado. Pelagón, 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 pelagón. Porque yo había jugado en las divisiones menores del junior, como jugador, me había ido a la selección de la universidad, porque era la misma conexión del junior de esa universidad, la universidad litoral, comence jugando la selección de ahí, y me quedé mucho en la universidad, dejé lo del fútbol, divisiones menores, dejé eso, y ingresé por el tema del periodismo, que tanto me gustaba, porque me gustaba siempre el tema del periodismo. Y el deportivo. Y el deportivo, y comence ahí, todo el primero, después con Fabio Poveda, Márquez, y después, pues, con Edgar Perea durante tantos años. Con Fabio, y con Edgar, y con Abel González, con todos ellos, logré, pues, aprender bastante, ¿no?, de este trabajo del periodismo deportivo. Y además que has estado de uno u otra manera con los mejores, o sea, saltaste de Fallo Poveda, a Edgar Perea, y luego, pues, a Olímpica, o sea, siempre has estado en posiciones muy buenas. Claro, y también trabajé con Efraín Peñate, un gran periodista, con él en Caracol, un tiempo, trabajamos haciendo, también aprendí mucho de él, que es una persona muy capacitada, es un verdadero maestro también del periodismo. Entonces, Fabio Poveda, Abel González, Efraín Peñate, Edgar Perea, y algo que con ellos me formé, me formé periodísticamente, después trabajé en otras cosas, una vez estuve en la guerrilla deportiva, con Carlos Antonio Vélez, Carlos Marínez, el programa en mano a mano de la guerrilla, su programa jodido. Ahí había sangre. El programa usted decía que, este, el Deportivo Espera y Letra, le decían allá, eso no es noticia, vale, recójase, vamos a la ciudad, y usted va a Medellín, y así, eso era, vamos a Candela, me acuerdo una vez que me suspendieron ese programa porque me metí con Carlos Antonio Vélez, y en compañía de Mila Rieta se le dijo a Carlos Antonio Vélez, ¿Usted es doctor de qué hombre? ¿Qué va a ser usted doctor? Usted, cualquiera le dice el doctor, y nos suspendieron. Eso, pero todo eso ha sido para... ¿Y ahora tienes una relación con él? Sí, claro, 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 una vez tuvimos un enfrentamiento porque se metió con Barranquilla, dijo que la cancha del Metropolitano era un potrero, y él lo describió en el Heraldo, y yo, por aquí pasó mi amigo Manolo Ortega, que era de las páginas deportivas del Heraldo, yo le escribí a Manolo, y yo le contesté a Carlos Antonio Vélez a través del mismo periódico, el Heraldo, y él volvió a contestar y se hubiera polémica, no venía a Barranquilla. Me tocó ir con el Junior a un partido en Manizales, y allá me pidió el favor, el Samario, que se llama... Si Roncha me ayuda, ¿cómo se llama el Samario? Y esa era la jugada. Jorge Eliezer Torres, que era un amigo, me dijo, Hugo, él decía, y esa, y esa era la jugada. Jorge Eliezer Torres me dijo, Hugo, el viejo quiere hablar contigo porque no quiere ir a Barranquilla porque cree que lo van a corretear, entonces yo tuve que hablar con él. Vamos a ver, Carlos Antonio, no se preocupe, lo que tiene que hacer es no meterse más con Barranquilla. Claro. De ese día está sedita. Ah, sí, sabe. Usted ve al Gordo Mejía, Carlos Antonio, sedita con Barranquilla, porque se mete con Barranquilla y se lleva su palera. Yo por lo menos si saco el bate y le doy, porque a Barranquilla se respeta. Hugo, cuéntame de ese formato de tu programa, donde bailas salsa, te metes con los camarógrafos, vas allá, juegas, coges la pelota, mejor dicho. Sí, es que porque, bueno, vamos a hacer un programa deportivo en televisión. Ah, bueno, muy bien, perfecto. Entonces yo empecé a mirar. Yo, que tú no estás acostumbrado a ver los programas deportivos de los colegas, que empecé a mirar y yo digo, bueno, casi todos los periodistas de televisión que presentan deporte, todos van con sacos, como si van con un velorio. Son acortonados, sí. Acortonados, hasta creo que los colegas de un canal, todos están con zapatos negros embolados. Y van con un velorio. Yo voy a cambiar otra cosa. Y como el deporte es color, me he visto de ropa de color fuerte, combino zapato con camisa, otra cosa, me veo diferente. Y como el programa es jueves y viernes, yo lo arranco con salsa. Lo arranco con música y también me meto salsa porque el horario es de noche, 7 de la noche jueves y 7 de la noche viernes. Y la gente está en otro cuento. Entonces, mezclamos. Como el deporte es música, es alegría, lo hago así, con salsa. Y juego con los camarógrafos, con la pelota, vacilamos. Hacemos un programa tan ameno que ya me contaron ahora hace poquito que está bien posicionado el rey. Gracias a Dios. Bueno, pero tú también tienes otra pasión. Y fue nominado el año pasado ese programa, Premio Inde Catalina. Genial. Fue nominado. O sea, ese programa se convirtió en el tercer programa más importante de la televisión según los especialistas, que son un montón de cachacos que yo no conozco, que el formato les gustó. Les gustó el formato. Y es algo diferente. Es como romper el esquema, romper los estereotipos, romper todos esos clichés alrededor de que el deporte tiene que ser siempre en una mesa y los tipos hablando en términos técnicos que nada más conocen ellos. Y que todo el mundo, no, es que yo creo que no, 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 es que yo creo que no. Usted tenga su opinión y el otro tenga su opinión y la gente sacará sus propias conclusiones. Así es. Pero tú tienes otra pasión que es el boxeo. ¿Qué es lo que más te ha dado glorias y regocijo? ¿El fútbol o el boxeo? No, yo en los dos deportes he tenido problemas. He tenido problemas. A mí, yo soy el único periodista que el junior vetó para entrar al estadio. En la historia del junior. En la época de Caimán Sánchez. Yo no tengo un argentino, José Daniel Ponce. Y Kiko Barrios era jugador del Bucaramanga. Y bueno, fuimos un partido junior Bucaramanga. Y Ponce le tocó los genitales a Kiko. Pero para provocarlo. Y total, hubo tarjeta, expulsaron a Ponce. Expulsaron a Ponce por estar haciendo eso. El hábito le expulsó. Y cuando yo fui a hablar con Kiko Barrios, el camerino, Kiko Barrios me dijo que Ponce era homosexual. O sea, Daniel Ponce era una loca. Y me dijo, ¿qué? Uy, que me estaba agarrando aquí. Kiko era un mon de pueblo. Kiko era un mon de pueblo. Él nunca pensó que esa era una provocación. Entonces, yo dije que Ponce era loca. Que lo había dicho el Kiko. Yo pasé la entera y tengo el Kiko. ¿Y eres entonces? ¿Estabas en qué medio? En el emisor Atlántico. Ay, fue malo. Y fue a echar, llamó a Fabio Pobeda Marquez. En ese momento, el jugador había costado 200 mil dólares. Que hoy sería como cuánto, como 2 millones de dólares. Uy, mucha plata. Ese jugador costó mucho dinero. Están destruyendo el jugador. Y se dijo, entonces, todo eso generó una polvareda en Barranquilla. Porque Kiko Arroyo dijo que Ponce era un sexo. Entonces, Ponce me cogió rabia a mí. Entonces, discutió conmigo. Entonces, no me dejaban entrar al camerino a hacer entrevistas del junior. Y cuando había partido, no me querían dejar entrar en el estadio. Yo estuve vetado por el junior como un mes, un mes y medio. Y después se desarmó la cosa. Porque Fabio Pobeda protestó. Y protestó todo. Fabio dijo, el veto es contra mí. Y se armó la pelotera. Por su historia. Y en el boxeo. Pelea. Te gusta la pelea. Y en el boxeo tuve un problema con Hilario Zapata. Un problema ya viejo que pasó con él. Cuando yo le pregunté a Hilario Zapata que por qué la había pegado a la mamá. Y eso fue la primera vez en la historia del boxeo mundial. Que un boxeador pierde la concentración y los estribos en una rueda de prensa de verdad. No como ahora. Ahora los boxeadores se echan el agua y pelean. Y todo eso pasó un simulacro. Que en aquella ocasión fue de verdad. Yo recuerdo que yo le dije al difunto, puedo llamar, que le voy a preguntar una pregunta fuerte. Me dijo, hazla. Y es la última pregunta de la rueda de prensa. Y le dije, yo es cierto que usted le pegó a su mamá. Ay, qué mamá. Usted le pegó a su mamá. Eso yo lo tengo aquí. Yo me rebuscaba las noticias de todo el mundo y las tenía, los secretos guardados. Y ese hombre tumbó la mesa y salieron a pegarme. Yo cogí una así y todo. Claro, como iba a dejar el pegarme yo de Hilario Zapata que era 112 libros. Era un flaquito. Parecía un sirvido culebra. Entonces eso hizo que se transformara la pelea. Que Barranquilla se transformara. Que fuera el escenario. Y que Fidel Baza le ganara a Zapata. ¿Sabe cuándo Fidel Baza le ganaba a Zapata? Nunca. Nunca. Porque Zapata era una estrella del boxeo. Y Fidel Baza era un boxeador con limitaciones. Pero esa limitación y con ese público apoyando a Zapata perdió la concentración. Fue el día que le agarraron la pierna y le metieron una cachetagua que para la pelea. Es un escándalo mundial lo que pasó en Barranquilla. Y después no me querían dejar ir a Panamá. Este hombre es un provocador. Este lío es que ya ha pasado. Eso va a ser mucho tiempo. Pero siempre ha sido así. Que has soltado lo que te ha nacido. Que no tienes filtro. Y no te ha costado posiciones laborales. Me ha costado. Me ha costado. Una vez me iban a votar de organización olímpica. Yo trabajo en olímpica estéreo. Que tengo ya 16 años ahí en olímpica estéreo. Estoy porque ahora no solamente hago deporte. Sino que hago humor. Hago otro tipo de facetas. ¿Cómo se dice? Creaciones radiales. Muchos personajes que tengo ahí. Sí. Y bueno. Una vez. Como el Jorge y yo andaban bebiendo. Bebían los Jorge y yo. Era una arronera que tenía los Jorge y yo. Ajá. Entonces empezamos a descomponer una canción entre el humorista José Ló. Y yo. Tenía que estar metido José Ló. José Ló ahí. En navidad fue invitado a la casa de Hugo Luis para un tremendo festín que Javier había preparado. Javier es mi compañero olímpica. Allí llegó Valenciano con la garrafa aguardiente. Y mira no. Y presente. Y empezamos a descomponer la canción esa. Este. No hay cama para tanta gente. No hay rom para tanta gente. Entonces se armó un escándalo con eso. Pasó del pie Valderrama. El primero que pasó es Dios. Dame el CD que me lo voy a gozar. Y yo andaba a hacer hoy. Y un escándalo. Entonces la directiva del Junior. Que son los mismos directivos casi que de la revisora. También presionaron y me iban a votar. No total que hubo. Es más. ¿Sabe quién me defendió a mí? ¿Quién? Me defendió mucho. El hoy alcalde de Barranquilla. Alex Chá. Alex Chá me defendió. Y no me sacaron. Pero me iban a votar por ese. Ay pájenas. Me he metido en muchos líos siempre. Me he metido siempre en líos porque a veces quiero decir siempre lo que pienso. Yo voy a decir siempre lo que pienso. Es muy difícil para uno a ver si se está escondiendo las cosas. Total. Eso me pasa. Cuando hablas de hacer creaciones humorísticas. ¿Cómo es ese paso de hacer periodismo deportivo y conjugar al mismo tiempo? O sea, ¿por qué esa combinación ha sido tan exitosa? Lo del humor. Lo de bailar salsa. Lo de actuar. Lo de comentar. ¿Qué te ha hecho diferente? Porque son facetas que yo siempre he tenido. Entonces, yo tenía un programa en Radio Margarida que se llamaba Fútbol Solo Fútbol. Ese programa era un programa donde me dejaba perear libertad de que yo hiciera lo que quisiera. ¿Era tuyo? Era mi mismo. Yo cogía. Y en ese programa le ponía toda la gracia que yo quería todo. Y entonces, Maichar, máximo accionista de Organización Radial Olímpica, que es cantante, compositor y locutor. Maichar, estrella de los Chappers en la música, en la gracia, en una estrella. Claro. Él escuchaba el programa y le dijo a Chelito de Castro, el músico, le dijo a Chelito, Chelito, tú eres amigo de Uzi, yo soy amigo de Uzi, dice, habla con él para reunirme con él, porque la gracia que él tiene ahí ese domingo, yo la quiero en mi emisora olímpica. Qué chévere. Y entonces yo pasé a Olímpica Estéreo y me dijo, ponle la sabrosura que tiene en el fútbol, vétele en otros campos. Empecé a ser personajes, me metí al mercado público, cinco cosas que nos van a pasar, hago la sesión deportiva, hago escenas de humor, todo ese tipo de cosas lo hago. Voy produciendo, estoy produciendo. Y qué, o sea, en qué te inspiras, qué te hace de pronto crear tal personaje, de pronto levantarte y decir, no, hoy me voy para el mercado, por ejemplo. Sí, por ejemplo. O sea, tú conoces a la gente. Se inventó un personaje que se llama Profesor Ugarte, porque como la radio es educativa, también, entonces, vamos a hacer una faceta educativa, pero este es un profesor medio coleto que habla, hay que decirle a la gente que estos pelados coletes, y empieza a explicar las cosas. Entonces, habla sobre la historia, habla sobre las cosas que la gente se pregunta. Profesor Ugarte, ¿qué piensa usted sobre esto? Usted no da esta respuesta, entonces él da la respuesta correcta, pero en unos términos muy diferentes. Entonces, eso ayuda, es un personal que me gustó mucho. Me inventé un curita que se llama el Beni Tacuaren, le puse Beni por Benedito XVI, y le puse Tacuaren por Jorge 40. Esa combinación, ese contraste, madre mía, que hombre peligroso. Porque ese curita se la sabe todo, entonces, todos los artistas y jugadores son aijados de él, y todos los aijados de él son marihuaneros, marihuanerísimos. Entonces, ese Beni Tacuaren también me gustó mucho. Y me inventé una sección en Olímpica que se llama el Mercado Público, que una vez me puse yo a ver en televisión, y vi un cachaco en televisión hablar, y que ahora la información económica, el precio del oro, del petróleo, del precio de Uber, y un montón de vainilla, y yo dije, y yo me quedé viendo, y dije, ¿a quién carajo le importará esa vaina? Qué aburrido. Una vaina muy aburrida, y cómo iban a dar tres minutos en televisión eso. Entonces, yo dije, bueno, vamos a hacer esto en Olímpica, tú vas a hablar de Javier, chévere, tú y Sandra hablan de lo que es en la Bolsa Internacional, el precio de la plata, el petróleo, y yo salgo con una de las locas del mercado público, chapa con colbillo de bronce, para viejita que tome un chicharrón, tres mil pesos, y empecé a hacer, ya me tiene, ya, ese, peluca de pibre Valterama con arropilla, para ser trapero de colegio público, y yo empezaba hace meses en Mercado Público, y eso ha gustado tanto que la sección más antigua y la de mayor rating que tiene Olímpica, eso de la mañana es una locura lo del mercado público. Totalmente, bueno, y esa versatilidad viene de familia, ¿no? Porque es que en tu familia también hubo ese picantico político con tu papá. Mi padre, mi padre. O sea, que eso no lo recoges del suelo, y bueno, tú también quisiste incursionar en la política, ¿cómo fue esa decisión de de pronto decir, bueno, yo quiero trabajar por branquilla ahora? Eso de la política a mí me ha gustado siempre que mi papá me decía, yo decía, papi, lo que pasa es que ahora yo no puedo por ahí más hablar lo que yo pienso, porque me van a matar, le dije a mi papá. En el tiempo tuyo no pasaba eso, mi papá no pasaba eso, mi papá era un... Se hacía tremendos debates, ¿ah? Un orador con mi padre, para descargarse difícilmente encontrarlo en Colombia hoy en día. Y el poder de la oratoria de mi padre me dice, tú tienes toda esa gracia que tengo yo, tú eres darte todo eso, yo quiero que tú digas, papi, hoy en día yo me meto con alguien duro y me van a matar, papá, porque hoy en día la vida no vale nada en nuestras tierras. Pero sin embargo, incursioné, pues estuve, fui candidato por el cambio radical, a las... después me enteré cómo me robaron eso en la registraduría, me tumbaron eso, saqué, porque yo en el tercer boletín, es la segunda mejor votación del cambio radical. Y cuando tú sacas eso, la tendencia es ir subiendo, ir subiendo. Y saqué 14 mil votos, después me dicen a mí, tú sacaste 14 mil, pero se cogieron la mitad. Ah, qué belleza, ¿y tienes eso demandado? No, yo no demandé eso. No presentaste ninguna acción. Después que para tú cuidar tu voto de la registraduría, tienes que contratar 70 abogados a un millón de pesos, un 70 millones de pesos. ¿Dónde voy a sacar yo 70 millones de pesos? Más la campaña mía, el consejo fue tan pulcra, que el mismo alcalde Alejandro ya reunió a los periodistas y dijo, es aquí el único candidato serio al consejo de Barranquilla. Porque no compró ni un solo voto. Porque yo soy testigo de eso, me dijo el mismo alcalde. Entonces yo hice una campaña limpia y además esto como se hace, como lo hacía mi papá, visitando los barrios, hablando a la gente. Pero no hubieras perdido tu gracia, esa esencia que caracteriza a Hugo Luis Urruchurto. Es posible, pero yo llegaba allá con Hugo Luis Urruchurto. Yo, Uyito, ¿qué? Uyito, nosotros votamos por ti, no me pare, no me cuentes nada. Háblame del Junior. Ya fueron puros votos a punta de carisma. A punta de carisma, porque la gente me decía, Uyito, háblame del Junior. Y yo, yo voy a votar por ti, háblame del Junior. Es que piense, entonces la gente hablaba conmigo de otras cosas. Pero ¿qué hay que hacer en el barrio? Porque voy a poner el barrio, háblame del Junior. Oye, ellos porto más, porque hablar conmigo de lo que ellos quieren que yo le hable, me agarraba la gente. Pero muy seguramente tenías en tus propuestas el deporte, obviamente, de hacer tu bandera. El deporte, la bandera. El desarrollo del deporte, porque el potencial deportivo que hay en el Atlántico es impresionante. Se pierden los deportistas. Total, en el béisbol. En el béisbol se pierden, se pierden los jugadores de fútbol. Se pierden los jugadores de fútbol aquí, por ejemplo. Y otros deportes se pierden boxeadores, se pierden gimnastas, porque no hay. Tienen que recibir el Atlántico un apoyo realmente mucho mayor. Cien veces más de lo que se hace ahora. Y eso que ahora se está haciendo, se está haciendo mucho, pero se da mucho más. Vamos a tener deportistas de talla mundial, nacidos aquí en esta tierra del Atlántico. Pero si hubieras podido dejar la radio, dejar los medios de comunicación, todo lo que a ti te gusta al llegar al consejo. Vos, porque yo digo... Y hasta la actuación, no te hubiera salido la peliculita. Sí, claro, sí, sí. Por los exteriores. Sí, es posible que no, pero yo quería hacer algo por la ciudad. Transparentemente. Yo quería hacer un trabajo tan serio. Y dije, es que la gente me dijo, no, que cuando tú llegas allá te vas a contaminar. Y no, que se contamina el que quiere. Pero yo voy a hacer un trabajo serio, transparente, mostrando a la gente que la gente sí pueda hacer esa política seria si robase un barra. Así es. Entonces, los que me apoyen dicen que me van a apoyar. No sé todavía si me van a apoyar. Pero, ¿dejas abierta la posibilidad de postularte nuevamente? Es posible, es posible que sí. Es posible que sí. O sea, no... Porque me dijeron, uy, mira los votos que saqué. Me dejaron 6.070. 6.070 votos saqué fuera de lo que me robaron. Y con 6.070 yo soy concejal en cualquier partido. En cualquier partido soy concejal. Pero es que ese cambio radical es el umbral de la máscara. Claro, total. Sin embargo, bueno, estamos esperando a ver que Dios decida con eso. Totalmente. Esa parte del humor, esa parte de hacer comentarios deportivos, esa parte de la actuación, esa parte de la política, de todas esas facetas que tienes, ¿cuál es la que más te gusta que tú dices? Me siento cómodo, de esto quiero seguir viviendo toda la vida. La actuación. ¿Sí? La actuación. La actuación y el comentario deportivo, las dos. ¿Sí? Me gusta mucho. Me gusta mucho, por ejemplo, olímpica, me gusta mucho porque hago un montón de cosas que no son deportivas. Y además te pagan, qué rico, te la gozas. Sí, claro. Y le pones gracia, ponele chispa, ponele inventiva a todo, ponele gracia a la noticia porque cuando llegó a Olímpica Estéreo, yo dije, bueno, aquí vamos a hacer una cosa diferente, ¿no? Vamos a burlarnos de todo lo que hay. Sí. Y empezamos a burlar de un montón de cosas y le pusimos gracia a todo y empezamos a entregar la noticia sin tanta trascendencia para que el barranquero se sintiera más a gusto con un programa que aceptara. Y tanto es así que ese programa es el número uno en esta ciudad de Barranquilla. Claro. Y no todo es color rosa, Hugo, porque, bueno, la familia Urruchurto ha sido conocida en Barranquilla por todos sus integrantes, pero también han tenido pérdidas. Tu papá, tu hermano, tu sobrinito. ¿Cómo haces para lidiar esos conflictos personales, esas pérdidas y llegar a Olímpica y a tu programa y seguir desbordando esa alegría y seguir tirando paz de esa salsa adulta tan rica como la bailas? ¿Cómo haces como para equilibrar esa parte personal del Hugo frente al micrófono, del Jocoso y del Hugo, que también tiene esos momentos difíciles? Difícil, difícil. Súper, ven, de esas varias pérdidas familiares. Sí, falleció mi hermano, que yo tenía mucho cariño a mi hermano, muy especial. Y de una manera, de una manera trágica, hombre, mi hermano, Claudio. Después su hijo también se muere temprano. Se cae en un edificio, un bebé prácticamente, muere también otro golpe fuerte para todos nosotros y me tocaba con todo eso. Trabajar. Poner la gracia, poner la sabrosura sin que nadie se diera cuenta. Una parte alegre aquí, pero contento, sufriendo. O cuando yo he tenido crisis con mi hijo, yo tengo mi hijo, Andrés. Tengo dos hijos, mi hijo y mi hija Verónica. Mi hija Verónica es una niña muy inteligente, estudia en la universidad, educación especial. Pero mi hijo, Andrés, es un muchacho que hoy está muy bien, pero yo con él viví muchas situaciones difíciles porque es un muchacho con trauma de autismo y mi muchacho, hemos luchado mucho, mucho. Ahora la mamá ha colaborado mucho también. Pero en un tiempo me tocó duro con él solito, enseñarle, 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 repetir, 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 y peleando con las especies para que le dé a un muchacho lo que le corresponde, para que le den su medicamento. Es una lucha dura y me tocó muchas veces vivir solo con mi hijo, solo con mi hijo, buscando y ando a trabajar con una persona que me quedó a un muchacho, regresar para atender a un muchacho. Y hoy en día la mamá apoya al muchacho, la mamá lo quiere mucho, lo apoya, además también entrega su corazón para él y es una lucha. Y eso ha sido también una... ¿Ugo Andrés cuántos años tiene ahora? Ugo Andrés tiene 20 años. Ah, ok. Es un joven, pero un joven bien formado, educado, se sigue trabajando con él para seguir progresando. Claro. Es una lucha titánica para vencer esta enfermedad. Pero de la mano de Dios vamos a lograrlo. Bueno, ¿y ese Hugo detrás de cámara, detrás de micrófono, cómo es? ¿Es así de jubial, de extrovertido o es más serio? Porque a veces es un alter ego. Los vemos que son felices en la emisora, en la televisión, pero cuando llegan a la casa son súper introvertidos, silenciosos o la soledad. No, sí, no. Por ejemplo, yo cuando... Lo que yo hago por radio y lo hago en televisión con mucha alegría y todo, y cuando actúo, trato siempre de tener un picante para todo. Pero cuando llego a mi casa, me desenvuelvo en ir al gimnasio y asistir a una iglesia cristiana, donde yo asisto, yo tengo más de 10 años, asistiendo a una iglesia cristiana, iglesia de Dios ministerial de Jesucristo Internacional, donde yo le sirvo al Señor con el don de la profecía. Tengo el bautismo en el Espíritu Santo, me entrego mucho, me gusta mucho lo de seguir a Dios, eso me encanta. Entonces, tengo esas promesas hermosas de servirle, y entonces se oye ahí, entonces en mi vida salgo de la emisora. Lo que yo me decía, ahí hay mis son. Y ahí mis son le decía, oye, Huguito, en esa camioneta, pronto está el chagüita llena de puras peladitas y todo. No, pero no, ni va a estadero, ni toma ni nada. Él ya se consente en su casa, va a su iglesia, vuelve a su trabajo, y ese es mi vida, ese es mi vida, sí. Muy pocas veces, claro que a veces he ido a lugares en donde estamos todos los periodistas reunidos, porque hay eventos, o porque vamos a presentar un artista, o porque tenemos que ir porque la emisora sí lo exige, sí voy. Pero muy pocas veces asisto a lugares, sino que me concentro más bien en las cosas de mi casa y asistir a la iglesia, que la abren todos los días, entonces voy casi todo el tiempo. Ah, qué maravilla. Hablabas de Jameson, que también lo tuvimos aquí, fue un programa muy exitoso y muy divertido, y es ineludible tocar el tema de los jóvenes. Por ejemplo, muchos jóvenes te ven a ti como un referente. Yo tengo alumnos que les gusta mucho el periodismo deportivo, y bueno, te escuchan a ti, escuchan a otros referentes del periodismo en esa sección, en esa rama periodística. ¿Qué consejo le puedes dar a los jóvenes? A los jóvenes, que sean ellos mismos. Yo no me parezco a ninguno, no me parezco a ninguno, y trabajé con los grandes, Obeda, Abel González, Edgar Pérez, no me parezco a ninguno, no me parezco a ninguno. Mis propios términos, yo uso mis propios términos, yo digo Filipichín, yo digo Cancamán, yo digo Carrucha, yo digo, yo me inventé mis propios. ¿Y cómo encontraste tu estilo? ¿Cómo fue? ¿Cómo encontraste tu estilo? Fue muchos años, me imagino. Muchos años, mi estilo lo encontré basándome en las cosas que yo busco siempre, en ser original. Yo no quiero parecerme a nadie, no quiero repetir lo que dice el otro, sino lo que hago yo. Y así lo hago en radio, en Olímpica Estéreo, tengo mi propio estilo, hago mis propias cosas, soy la voz que graba las promociones de Olímpica Estéreo, de todos los eventos, junto con la de Maichar, y bueno, trato siempre de destacarme, pero bajo lo que yo hago, no me gusta mirar a nadie para hacer algo que hace, no, lo hago yo solito, no me quiero parecer a nadie. Entonces, el consejo para los estudiantes, y para la gente que quiere trabajar en este medio, sea usted mismo, como tú eres, mi amor, yo te voy a decir, tú eres igualita, igualita, en tus cosas que haces, no te pareces a nadie, entonces, esa es la gracia, ese es el éxito, de todo aquel que trabaja en los medios de comunicación. Ya para finalizar, Hugo Luis, ¿cómo te ves de aquí, en unos, digamos, unos 5 o 10 años? ¿Cómo te ves, te ves actuando, ya por allá por fuera, ¿cómo visualizas a ese Hugo dentro de 10 años? No, entre 10 años, bueno, falta el mundial de Qatar. Ah, bueno, para ese vas también, eso no te lo pierdes. Por favor, yo todos los años, yo estoy pensando que ya me voy a retirar, pero cada año, cuando se acerca el mundial, lo replanteas perfectamente. Espera aquí que el señor Rocha me contrate para pasar los informes. Ah, pero por favor, nuestro corresponsal allá en Qatar, oiga el jefe. No, no, que me visualizo, haciendo lo mismo, actuando y trabajando en radio, y teniendo un programa de televisión deportiva, en eso me visualizo, pero trabajando en producciones de muchas más envergaduras, que las que, claro, y trabajo en muchas. Ya, un protagónico con 70 capítulos, vaya, vaya, o sea, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, rodando. Estamos trabajando en la producción de Martín Elías, estamos, en esa producción estamos, estoy trabajando en los morales, estuvo un papel muy importante Francisco el matemático, siendo el padre del muchacho barranquillero, hay producciones que van a volver a hacerse, voy a ser tenido en cuenta, entonces, yo me visualizo actuando, haciendo lo mismo, porque es que pasa el tiempo, pasa el tiempo, y dices, oye, pasan dos o tres años, y está ahí, en la misma cosa. Así es, así es, y te auguramos muchísimos más éxitos, o sea, esta entrevista, mejor dicho, cayó como anillo al dedo, porque sabemos que muy pronto te va a salir eso, que te pediremos ya más en pantallas internacionales, y que podemos decir, él es tú, aquí con nosotros en España. Voy a venir cuando ya se esté listo, cuando estemos grabando. Pero por supuesto, ahí mejor dicho, festejamos, con salsita adulta y todo, por favor. Con salsita adulta y todo, como debe ser, como debe ser. Muchas gracias, Hugo, por sacarnos el tiempito, por estar aquí con nosotros, y compartir ese desborde de alegría que tú eres, que es muy nuestra, muy de nuestra idiosincrasia barranquillera, para todos los que nos ven, no solamente aquí en la región Caribe, sino en todo el mundo. Este Espresate es para ti, para conocer lo mejor de nuestros personajes, y lo mejor de las historias de nuestra gente. Hasta el próximo capítulo. Mientras la tierra gira sobre su propio eje, nosotros no descansamos, para llevarte la mejor información. Hora 724 te trae Expresate, el espacio donde te conectas con tus personajes favoritos, que te ayuda a entender cómo marcha el mundo y su dinámica social. Expresate con Angie María Vázquez.